Muy bien, gracias por la invitación. Hola, muchas gracias por estar por acá, activándonos con mucho power. Claro que sí. Oigan, ¿qué deporte practican, niñas? Híjoles, pues, la verdad, la verdad, la verdad, yo me voy al gimnasio y como que cacho las clases que hay. A mí me gusta bailar. Sí. Entonces siempre estoy cachando que si hay sexy dance, que si hay aerosumba, ¿no? Como estas clases modernonas que están metiendo, como para animarte, son las que yo le tiro a mí. El gym, la pesita y esto, nada más, no me gusta. Claro, es que en base a que haces tantas cosas, luego a veces les falta tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Pero cuando tienes un tiempo destinado, se lo destinas al deporte. Para todas esas chicas, claro que sí. Antónela, ¿y tú qué más? Y yo no, yo sí le pego duro al ejercicio. Ay, sí. No, la verdad, pues, como dice aquí mi compañero, pues, con unos 20 minutitos, media hora que le echa ahí a la caminadora, a correr un poquito, pues, ya me da mucha energía y empiezo el día con el pie derecho. Claro que sí. Y, señores, el día de hoy les traen muchas cosas, muchas sorpresas, de hecho, porque se los van a teatro, señores, a teatro en corto. Que eso es lo que está de moda ahorita, que traen muchas cosas. ¿Qué me dices que no? No. Más bien quiere boletos. No, es que venimos de teatro en corto, pero ahorita vamos a entrar al foro Shakespeare. Perfecto, pues, oímos a lo mismo, el foro Shakespeare es teatro en corto, ¿no? No, no, el foro Shakespeare ya es otra dinámica, el teatro en corto es otro concepto. Bueno, vamos a ir de borrones, vamos a ir ahí, ¿cómo no? Chicas, les invito a sentarse. Gracias, gracias. Están ustedes en su casa. Disculpenme, ¿qué tengo aquí? Está bien, está bien, está ahí. A ver, cuéntenos. Empezamos en vivo, en escena. ¿Tocando? Tocando, toca chelo con fusión electrónica, es una islandesa increíble, y le da como algo padrísimo, porque es como tener un personaje más que genera las atmósferas y que nos lleva a un plano completamente onírico. Entonces la obra, la verdad es que está fantástica, está fantástica, yo estoy muy, muy emocionada. Vamos a tener un estreno de lujísimo con alfombra roja, un cóctel con bebidas, canapés, un músico en vivo de jazz, sí, madrina de lujo, que es Claudia Cervantes, que nos va a hacer el favor de honrarnos con su presencia, y creo que va a ser un estreno bien, bien bonito, pero yo los invito no solo, claro, vayan al estreno, ya están los boletos en Ticketmaster y en el Foro Shakespeare, pero también a que nos acompañen el resto de la temporada, porque lo difícil no es llenar un estreno, sino es mantener el teatro. Afortunadamente ahorita el Foro Shakespeare está en boga y todos los días está lleno. Pero además es entre los señores, está aquí la Condesa, si no me acuerdo. Sabora Nueva. Mucha cosa de chaval. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Yo, la neta, la verdad... Marlene, no bajas, Julio. No, 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 claro que no. ¿Cómo se conocieron? ¿Qué onda? ¿Tú qué crees? A ver, ¿a qué estás? Bueno, me imagino que hay en Tevezteca, en una... que te dijo, ¿sabes qué, bro? Te invito a un antro... No, no te has algo parecido. Son primas, hermanas. Hermanas, hermanas de sangre. Fíjate qué es eso, no me lo sabía. Qué poco observador. No, te voy a decir algo. No, porque es que tú estás más blanca. No, pero escúchanos la voz. No, no te he tomado nada. Nada más escúchanos la voz. Tenemos la misma voz. Sí, pero aquí la cuestión es que tú no cantas y ella sí canta. No, sí canta, claro. Ah, sí, no me dijiste, ¿no? ¿Y cómo me presioniste? Me dijiste, no, yo sí canto. Yo canto. Las dos cantamos, componemos... ¿Sí? Déjala, hermano. Venga. ¿Sí? Venga. Sí, venga. Tú eres ese ángel que me sopla al despertar. Tú eres lo que hace que mi cuerpo vida más. Ya sabes toda la verdad. He decidido confesar. Te siento más cerca de mí. No, no, ya está muy bien. Ahorita estoy pensando en el ensayo de un ratito. Espérame tantito. ¿Qué les dijeron sus papás? A ver, ¿saben qué, mijas? Tú sí te vas a la actuación y tú no. Tú mejor a la cantada. ¿Cómo fue eso? No, ¿cómo crees? Las dos actuamos y las dos cantamos y toda la vida hemos estado desde chiquitas. ¿Con el apoyo de sus papás? Totalmente. Mis papás también siempre están metidos en el arte toda la vida. Y nos metieron desde muy chiquitas a estudiar. Era de riguroso, ¿no? El ballet, música, clases de, ya sabes, las de verano típicas de actuación. Y así crecimos, creyendo que ese era el mundo un escenario, ¿no? Y así seguimos. Y así seguimos. Y entonces, pues, nos encanta como esta parte. Te digo, en teatro en corto, pues, yo dije, ok, voy a escribir la obra, voy a dirigir, ok, mi actriz ahora, ¿no? Entonces, siempre estamos como rolándonos ahorita. Ella está en coordinación de producción, pero luego yo soy la que está detrás y está adelante. Y a veces ella canta y se presenta, a veces soy yo con mi grupo de rock. Digamos que somos muy multifacéticas. ¿Nada más un dos? Sí. ¿Y tú eres lo mayor? Sí. ¿Sí? Bueno, no te trae acá. Claro que no, claro que no, soy muy tranquila. ¿Cómo se puede? Aquí tienes la rueda, pero sí te escuchamos. A ver, psicólogo, ahí sí. No, de verdad, toda la vida. No, pues, ella es normal. Qué malabora. Soy muy tranquila. Es normal. La verdad, es controladora, pero le funciona, le funciona en la vida, es muy profesional. Yo también, pero no deja de ser mi hermana mayor y pues, ni modo, no tenga nada. Lo voy a poner después. ¿Que no dejo de ser qué? ¿Qué alguien quiere? Oye, ¿tú le espantas a los novios a Antonella? No, ¿por qué? ¿Para qué? No, tenemos gustos muy diferentes entonces en ese aspecto. Ella se encarga de espantarlo solito. ¿Cómo anda Antonella en el amor? Cuéntame. Uy, pues yo tengo mucho amor. ¿Cómo andas? O sea, mucho amor por aquí, amor por allá. ¿Tu corazón está ocupado? Mi corazón está ocupado conmigo misma. Ay, sí. Ajá, ¿no te refiero? No, 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 pues yo estoy soltera, pero feliz, como muy concentrada en el trabajo ahorita, la verdad. Sí, claro que tengo amigos, tengo mucha diversión, pero algo así, este, serio, serio, no, 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 estoy contenta. ¿Y tú, Alejandra? No, menos, menos. No, menos, serio. Pues también, es que, ¿sabes qué? Que disfruto mucho lo que hago, disfruto mucho mi trabajo, estoy como, suena cliché, pero no, de verdad, o sea, ayer tuve una entrevista a la una de la mañana, hoy a las siete ya estábamos haciendo cosas de producción, hemos estado entrevista en entrevista, ahorita vamos a ensayos, entre el trabajo, entre que nos encanta levantar perros de la calle y conseguirles casa, entre los sueños que tenemos y siempre estamos imaginando cosas, los viajes, nos encanta viajar. Y sí, tenemos muchos amigos, la verdad es que sí, y bueno, pues no, no está mal tener muchos amigos, pero... Sí, pero ¿cómo está tu corazón? ¿No me has dicho? Pues en mi corazón está perfecto, está feliz, está resplandeciente, porque justo no tengo novio. No, no es cierto, queridos exnovios, yo a todos los... Mucho cariño, pero creo que siempre he sido mejor amiga. ¿Qué buscas tú en un hombre? ¿Cómo te gustaría que fuera un caballero para ti? ¿Qué te enamoraría? Híjole, sí se las pone más difíciles. No, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Soy como muy, soy muy controladora, es real, y soy muy independiente, muy, muy independiente y me gusta hacerme cargo de mis tiempos y mis horarios y lo que yo quiero y a la hora que yo quiero y si un día decido que me quiero dormir a las 7 de la noche, me duermo y si no se me antoja tomarme dos minutos, me los tomo y si, o sea, no me gusta que nadie me diga lo que se tiene que hacer o a qué hora se tiene que hacer, es como parte de mi carácter, entonces generalmente termino siendo mejor amiga de mis novios que novia, porque no será, y la verdad es que con todos me llevo de maravilla, con todos tengo una relación bien padre de amistad porque soy una persona muy fiel, soy una persona muy leal, pero sí creo que mis prioridades, la pareja no es una de mis prioridades, digámoslo así. Ya llegará tu hora, ya llegará el... Eso dicen, eso me lo dicen desde hace mucho tiempo. Bueno, no, eso dicen, siempre dicen, no, no, ahorita mi trabajo y no, yo soy muy difícil y qué onda, y el día de mañana ahí en el TV Novelas o en el TV Notas. Nah, qué pasa. Y la temporada es del 7 de julio al 8 de septiembre todos los martes a las 8.30 de la noche. Perfecto. Oye, ¿vamos a regalarle boletos a mi público de Deporte Infinito? Sí, yo creo que regalamos tres pases dobles. Cinco, pues cómo... Sí, señor, eso sí es para amor, señor. Claro que sí, la trivia, ¿cuál va a ser para la trivia? Van a mandar inbox a la página de Deporte Infinito con Julio César Barragal, ahí nos van a mandar su respuesta y le vamos a hacer llegar sus cinco pases dobles, señores. Sí, estos pases los vamos a regalar para la segunda función, que es el 14 de julio a las 8.30. Y la pregunta es, bueno, la obra se llama Naturales a Muerta y Marlon Brando. Quiero que me digan, ¿en qué año se estrenó un tranvía llamado Deseo con Marlon Brando como el personaje de Stanley Kowalski? Ok, pues ya lo saben, señores. Ahorita van a buscar en chinga en el Wikipedia. Sí, no está. Ya está muy fácil ahora. Claro que sí, pero yo los invito, señores, a que no se pierdan esta obra, como yo les decía, pues ya hasta quería entrarle a los ensayos, pero obviamente zapatero a tus zapatos, claro que sí. Oigan, chicas, ¿aprofichemos de proyectos que tienen un futuro? Híjoles, pues traemos muchas cosas como productora, pero creo que es importante también darle el tiempo a cada proyecto, ¿no? Ahorita nos estamos enfocando completamente en esto porque, como te decía, es un bebé grande. Y para que salga bien hay que darle su tiempo y su concentración y su energía. Y yo soy como muy hiperactiva y siempre estoy en mil cosas. Pero en este momento sí estoy apelando a eso porque, de verdad, esta obra me está requiriendo muchísimo como actriz. Crear el personaje de Eugenia ha sido todo un reto. Me está requiriendo muchísimo como productora y por eso los invito a que vayan, porque van a ver algo realmente bien bonito, algo bien honesto, de corazón, ¿no? Es todo, el director que es maravilloso, trae una cuestión totalmente conceptual. Entonces esa es la razón por la que yo los invito y les digo, espérense los proyectos que tenemos, nos verán más adelante, pero en este momento vengan a vernos a Naturales a Muerte Marlambrando porque no se la pueden perder. Se está haciendo teatro bien padre en México y esta es una de las muestras. Claro que sí. ¿Últimos proyectos? Y bueno, pues lo mismo, la verdad, pienso y digo lo mismo que Alejandra. Nuestro proyecto es ahora la productora, que es pues Reproducción, que ahí van a estar todos nuestros hijos, nuestros proyectos hijos. Y pues bueno, a eso le estamos echando todas las ganas del mundo y mucho apoyo, difusión y ya les estaremos contando de las próximas. Ya terminando Naturales a Muerte Marlambrando nuestro proyecto es irnos a relajar a Majahual o una semana de menos a tomar margaritas. A mí yo me vaya guayando ahí a Cuadla, pero no sabes, les contaré como... A lo que sea, mientras hay un tequila y un poco de descanso, estamos del otro lado, sí, por favor. ¿Qué es lo que más te da de comer? ¿Comer? A mí me encanta el sushi. Amo el sushi, amo el queso y amo el boca. Mamá, no es cierto. Ahora sí, explícaselo, explícaselo a qué volé. Oye, o sea, eres la mayor. No puede ser, por eso ya puedo beber nunca. Claro, los rosas manas. Y a ti, a ti, a ti me vea que te... Yo, pues, híjole, yo sí peco mucho. No, me encanta el sushi también, amo el sushi, pero también una de mis debilidades es la pizza. Qué chido. Pero también me gusta alimentarme sanamente. Entre semana, como mucha ensalada, muchas frutas, mucha verdura. Y los fines de semana, sí, digo, ya, pizza y papitas, y así. Ya me da igual, dos días, tampoco está mal, ¿eh? ¿Y bebida? ¿Bebida? Pues me gusta el tequila, el mezcal, el vino, el vodka, el whisky. Todo con herida. Tenemos un hígado aquí. Y de todos modos, pues, aplican al ejercicio el siguiente día. Eso sí, a las cocinas. Y comiendo sano y... El salmín, el vapor, sacando las toxinas, ¿no? Hace falta la diversión también. Es necesario divertirse así, ¿no? Y diversión sana. Sano. No deben de combinar, señores. No deben de combinar el alcohol con el volante. Ah, no, no, no. Bajo ninguna circunstancia, señores. Eso lo tenemos. Eso es lo que tenemos. Sí, clarísimo. Uber. No nos vamos a meter en la polémica en estos momentos. Para eso hay radiotaxis, para eso... Sí, sí, también hay radiotaxis. Para la política. Pero a lo que voy es, y siempre también está el amigo designado que tiene que ser precavido. O sea, no vale la pena. No vale la pena. ¿Para qué pasar un mal rato si lo quieres? Es una tontería, realmente. Y ojalá la gente se concientice, ¿no? O sea, de verdad, no vale la pena ni una cerveza y agarrar volante. Claro que sí. Chicas, yo les agradezco mucho por haber venido a Deporte Infinito. Mi admiración para ustedes. Gracias. Son muy divertidas. Estoy admirado de su trabajo que hacen en televisión. ¿A poco no a mi gente? La verdad que sí. Con mucho power, como siempre. Chicas, ¿algo más que quieran agregar? No, pues nada más, no se pierdan naturales a muerte en Marlon Brando y síganos en nuestras redes sociales para todos los proyectos que traemos. Beban con, ¿cómo? Con consumo limitado, con medida. Adopten perros, no compren. Sean felices en la vida. Y ya. No sé qué más. Muchos besos a todos los fans y muchas gracias. Y aquí estaremos. Claro que sí. Yo soy Julio César Barragán y les mando... Ah, no, ¿verdad? No, mucho power. No, mucho power. No, mucho power.